Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones Levántate y perdona Levántate y ve a Ninive Aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Libro del profeta Jonás capítulo 3 verso 2 Si hay una historia que me gusta sobremanera en toda la Biblia Es la de Jonás Creo que este hombre es un ejemplo muy representativo De muchas de las actitudes que todos manifestamos en ocasiones En nuestra relación con Dios Rebeldía y testarudez son más de una ocasión Los sellos identificativos de nuestro carácter para con Dios Y los argumentos en los que están basadas muchas de nuestras reacciones Pero por otra parte También, como en el caso de Jonás Gracias, misericordia y perdón Son los pilares sobre los que Dios edificó y edifica Cada día su relación para con nosotros ¿Cuántas veces le dices que no a Dios? ¿Cuántas veces tú o yo creemos saber más que él? De lo que es mejor para mí o para mi hermano No, los ninivitas no están preparados Ese, sin duda, sería uno de los argumentos que rodasen por la cabeza de Jonás Cuando se negó en redondo a obedecer a Dios Cuando menos con su actitud demostraba que creía saber más que Dios En ocasiones, esto no está tan lejos de nosotros Pretendemos determinar cuáles son los tiempos de cada cual ¿En base a qué? ¿A lo que yo sé? Error Gran error Sí, Jonás erró Se hizo sabio en su sabiduría y erró Y en ese error se alejó de Dios Esto trajo un gran tempestazo a su vida ¿Tiene tu vida tempestades? Pero tras el arrepentimiento de Jonás Podemos ver el perdón de Dios Levántate y ve a Ninive De nuevo Dios estaba dispuesto a contar con él Jonás aprendió la lección No aprendió todas las lecciones Como podemos ver en lo que queda de su historia Y seguramente que a lo largo de su vida Seguiese tratando Dios con ella Pero aquella quedó atrás y superada ¿Qué hacemos con los errores de nuestros hermanos? ¿Los ponemos en una vitrina para que no se nos olviden Y tenerlos presentes cada mañana antes de salir de casa? ¿O los desechamos y los hacemos desaparecer en el fondo del mar Como hizo Dios con el error de Jonás? Levántate y ve a Ninive Así es como Dios trabaja De nuevo volvió a contar con él Como si nunca hubiese desobedecido Perdonó y olvidó Podríamos leer aquí ese versículo que dice Ve y haz tú lo mismo Tenemos serios problemas con el perdón O tal vez con lo que tenemos problemas Sea con cómo Dios perdona El caso es que pocas veces cuando perdonamos El olvido El olvido real Forma parte de nuestra forma de perdonar Creo que no perdonamos porque no sabemos perdonar Pero ¿Cómo perdonar? Aprende practicando Aprende a perdonar amando A olvidar perdonando Y a amar siguiendo a Jesucristo Y perdónanos Nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos A todos los que nos deben Y no nos metas en tentación Y líbranos del mal Evangelio de Lucas capítulo 11 Verso 4 Que Dios os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la palabra de Dios Santificado a Dios el Señor en vuestros corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia Ante todo el que demande razón De la esperanza que hay en vosotros Gracias por ver el video